amiguitas buenos días feliz 4 de octubre tengan todos día de los animales estoy llegando aquí es la ciudad de jalapa estoy llegando a lo que es la plaza urban center y cuenta con ofix más del cel hsbc santander y starbucks así como farmacias guadalajara dauson y berrocher y aquí les muestro los locales este es starbucks esta es jalapa es otra parte de las de esta localidad aquí vengo a hacer algunos pagos pero vengo a mostrarles cómo es un día normal en esta ciudad aquí está estar estar bus el banco santander marty software allá enfrente vemos a del cel van a mex y pues realmente me quedan muy cerca para hacer mis pagos y esta es otra parte este es otro recorrido los traigo a que disfruten conmigo aquí podemos hacer los pagos de comisión federal de electricidad centro de atención a clientes amiguita las dejo con estas colecciones que encontré en ofix max si acercas la toma podrás observar mejor el precio son accesorios padrísimos igual que estas mochilas observamos su precio al acercar el zoom o la toma estas colecciones están permanentes aún y en la sección para oficina encuentro estos estos sillones o sillas para tu oficina y otros muebles más había descuentos ahorita en lo que es la sección de oficina como estos muebles el precio era de 1900 y el segundo de 1600 bajos